Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque el error te lastime, aunque la traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque te ignoren, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque te quedes sin compañeros de lucha, aunque te quedes solo en el camino, aunque todo parezca nada, Sigue adelante, con fe y humildad, sabiendo que Dios está en ti y contigo, respira lenta y profundamente, Accede a tu paz mental interior, al silencio interior, al autocontrol, todo está en ti, Trata de forma amable y con pureza de corazón todo lo que te sucede, sin criticar, sin juzgar, con aceptación, pero sin resignación, Continuando con la tarea, abriendo el corazón, manifestando pureza y amor, en armonía con el creador que se manifiesta a través de ti, Recuerda, tu verdadera patria es el universo, tu verdadera familia es la humanidad, tu verdadera meta es manifestar lo que eres en esencia, Amor puro manifestado, sabiduría divina manifestada y fe divina manifestada, tu verdadera felicidad es vivir el aquí y ahora de tu vida, Atendiendo la necesidad de los que sufren y manifestando todo lo que eres, tu verdadero trabajo es crear perfección y belleza divina, En todo lo que haces, piensas, sientes, dices y manifiestas, tu verdadera acción social es crear la conciencia divina en cada uno de los humanos, Tu verdadera disciplina es dominar tu ego, tu verdadera generosidad es darte lo que das a los otros, Tu verdadera aventura es dejarlo seguro por lo incierto, dejarte llevar por la guía interior del Padre que vive en ti, Tu verdadero amor es el amor a la vida, el amor a Dios, repite, yo soy bendiciendo el bien en toda la humanidad y en toda la creación, Yo soy bendiciendo la vida, la sabiduría, el amor, la armonía, la salud manifestada, el trabajo, la prosperidad y el cumplimiento de la voluntad divina a través de todos los seres que existen en la creación, Yo soy amando a Dios por sobre todas las cosas, yo soy cumpliendo la voluntad del Creador aquí, ahora y eternamente, Bendice, que las manos de todos los humanos y todos aquellos que sirven a Dios sean siempre generosas y solidarias, Que los pasos de los que transitan el camino del Padre sean firmes y se dirijan rumbo a la paz interna de cada uno en el cumplimiento de la ley y la voluntad del Padre, Que los oídos de aquellos que sirven al bien permanezcan abiertos a la voz de Dios y al clamor del prójimo para satisfacer sus necesidades y aquietar su sufrimiento, Que la boca de todos los servidores de Dios pronuncien palabras que animen, que sanen, que perdonen y que manifiesten hermandad entre todos los seres existentes, Que todos los que sirven al bien perdonen las ofensas de aquellos que se equivocan, que denuncien la injusticia y que anuncien la vida, Que la mirada de aquellos que viven en la verdad brille pura y radiante, con la luz de la esperanza y la fe en el Creador, que es todopoderoso y todoporoso, Que la vida entera de todos los que sirven al bien, a la luz y a la ley divina, reflejen en cada acto, en cada gesto, en cada pensamiento, en cada silencio, el amor de Dios. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque el error te lastime, aunque la traición te hiera, aunque una ilusión se apague, Aunque te ignoren, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque te quedes sin compañeros de lucha, aunque te quedes solo en el camino, aunque todo parezca nada, Sigue adelante, con fe y humildad, sabiendo que Dios está en ti y contigo. Respira lenta y profundamente, accede a tu paz mental interior, al silencio interior, al autocontrol, Todo está en ti, trata de forma amable y con pureza de corazón todo lo que te sucede, sin criticar, sin juzgar, con aceptación, pero sin resignación, Continuando con la tarea, abriendo el corazón, manifestando pureza y amor, en armonía con el creador que se manifiesta a través de ti. Recuerda, tu verdadera patria es el universo, tu verdadera familia es la humanidad, tu verdadera meta es manifestar lo que eres en esencia, Amor puro manifestado, sabiduría divina manifestada y fe divina manifestada. Tu verdadera felicidad es vivir el aquí y ahora de tu vida, atendiendo la necesidad de los que sufren y manifestando todo lo que eres. Tu verdadero trabajo es crear perfección y belleza divina en todo lo que haces, piensas, sientes, dices y manifiestas. Tu verdadera acción social es crear la conciencia divina en cada uno de los humanos. Tu verdadera disciplina es dominar tu ego. Tu verdadera generosidad es darte lo que das a los otros. Tu verdadera aventura es dejarlo seguro por lo incierto, Dejarte llevar por la guía interior del Padre que vive en ti. Tu verdadero amor es el amor a la vida, el amor a Dios. Repite, yo soy bendiciendo el bien en toda la humanidad y en toda la creación. Yo soy bendiciendo la vida, la sabiduría, el amor, la armonía, la salud manifestada, el trabajo, la prosperidad y el cumplimiento de la voluntad divina a través de todos los seres que existen en la creación. Yo soy amando a Dios por sobre todas las cosas. Yo soy cumpliendo la voluntad del Creador aquí, ahora y eternamente. Bendice. Que las manos de todos los humanos y todos aquellos que sirven a Dios sean siempre generosas y solidarias. Que los pasos de los que transitan el camino del Padre sean firmes y se dirijan rumbo a la paz interna de cada uno en el cumplimiento de la ley y la voluntad del Padre. Que los oídos de aquellos que sirven al bien permanezcan abiertos a la voz de Dios y al clamor del prójimo para satisfacer sus necesidades y aquietar su sufrimiento. Que la boca de todos los servidores de Dios pronuncien palabras que animen, que sanen, que perdonen y que manifiesten hermandad entre todos los seres existentes. Que todos los que sirven al bien perdonen las ofensas de aquellos que se equivocan, que denuncien la injusticia y que anuncien la vida. Que la mirada de aquellos que viven en la verdad brille pura y radiante con la luz de la esperanza y la fe en el Creador que es todopoderoso y todopoderoso. Que la vida entera de todos los que sirven al bien, a la luz y a la ley divina reflejen en cada acto, en cada gesto, en cada pensamiento, en cada silencio el amor de Dios. Esto que decreto, lo decreto realizado para mí y para toda la humanidad, para todos los servidores de la luz de Dios, que manifiestan paz, armonía, amor, tolerancia, perdón, misericordia, alegría y servicio al que sufre, a toda forma de vida, al que vive para servir, para amar y para predicar con el ejemplo. Amén. 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 Gracias, Padre.